Tenemos historia, tenemos buen pasado, presente con adversidades, pero un futuro con ánimo y esperanza. Este es nuestro guerrero, el de Iztapa, el de Iztapa y Siguatanejo, el guerrero de Taxco y sus plateros, el guerrero de la costa chica con su jamaica y sus huipiles y su potencial ganadero, el guerrero de la montaña con sus artesanos de Olinalá, el guerrero de la histórica zona centro, el guerrero de Chilpancingo, de Morelos y los sentimientos de la nación, el guerrero de la tierra caliente con su fuerza agrícola y el guerrero de la costa grande con su copra y con su mango. Guerrero de riquezas, guerrero de oro, guerrero de plata, guerrero de contrastes, mares y montañas, guerrero de desigualdades, guerrero de desafíos y retos. Iniciemos hoy, al cumplir 166 años de ser guerrerenses, una nueva etapa de trabajo y prosperidad, de armonía, de entendimiento y respeto. Guerrero no necesita a todos, guerrero es de todos. ¡Viva Guerrero!